Mis juguetes Esta es una pista para los coches Más información www.mesmerism.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto es una pirámide! ¡Adiós, amigos! ¡Mis juguetes! ¡Esta es una camioneta pick-up! ¡Ha traído instrumentos musicales! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¿Qué es esto? Gracias por ver el video. ¡Es un pequeño coche! ¡Adiós, amigos! ¡Mis juguetes! ¡Pirámide! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!